El día de ayer también llamó muchísimo la atención unas declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, que por cierto no es muy dado como otros expresidentes, llámese Calderón, a hablar, pero bueno, pues también el día de ayer hizo unas declaraciones en donde él, según él, lamenta que América Latina esté sufriendo por una ola de gobernantes populistas e ineptos, así lo dijo él, y que este tipo de gobernantes convirtieron la gestión de la pandemia en un desastre. El exmandatario dio estas declaraciones al participar en una conferencia digital llamada Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica, donde expresó que esperaba que este oleaje fuera seguido de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que las naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo, que son parte de las declaraciones que dio el día de ayer el expresidente. Exacto, bueno, quien fuera presidente de México, ya saben, 1994 al 2000, enfatizó en la deficiente manera en que se enfrentó a la emergencia de COVID-19, por lo que señaló que no es sorprendente que los países latinoamericanos hayan figurado entre los que tuvieron los peores índices de morbilidad y mortalidad en 2020. Hablando como un gran experto, vamos, fíjense que otras cosas comentó. El también director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale criticó la decisión de algunos países latinoamericanos de detener y revertir reformas ya adoptadas en el pasado y que mucha falta harán para favorecer el desarrollo de nuestros países. Bueno, las reformas, dice, siempre han enfrentado por un lado una resistencia significativa por quienes han logrado capturar y concentrar el poder económico y político. Estas fueron las palabras de Ernesto Cedillo. Así es, Ernesto Cedillo, este expresidente que estuvo gobernando México desde el 94 hasta el 2000, como tú ya lo acabas de decir, y un expresidente que pasa la historia por lo del FOBRA, por, pues, pues, marcado por el periodo del FOBAPROA, como ustedes recordarán, por la matanza de Actial también, el caso de Aguas Blancas, perdón, Aguas Blancas en el sureste, además, obviamente, de la privatización de los ferrocarriles, que estos aspectos, obviamente, en los que pasa la historia, quien ahora se atreve a hablar de si se gestionó bien o mal la pandemia a nivel de Latinoamérica, cuando hizo todo esto, bueno, pues, estos capítulos y estos episodios tan desagradables en la historia de México, obviamente, fueron recordados el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, al referirse a estas declaraciones de Ernesto Cedillo, pues, él recordó que, pues, primero, no sorprenden, hizo que eran de esperarse. Se recordó que Cedillo fue un personaje que fue impulsado por el propio Salinas y que, o sea, él traicionó al propio Salinas, por cierto, y agregó que ahí es donde lanza el presidente una pregunta donde dice, pues, sería bueno que le preguntaran al señor Carlos Salinas de Gortari, bueno, él dice a Salinas, refiriéndose al expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿quién es Cedillo? Exacto. Además, López Obrador dijo que él tiene muy claro que Cedillo fue quien convirtió las deudas privadas en deuda pública con el FUAPROA. Agregó que el expresidente también fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales y acabó con los trenes de pasajeros y, dice, derrumbó la historia de los ferrocarriles en México. Esta fue la parte final de la conferencia de prensa del día de hoy, Romina, y justo cuando estaba hablando el presidente de esto, él dice, y ni siquiera voy a hablar de la matanza de Acteal, porque es una, pues, sí, de las masacres que se le cargan a él, es el ataque, la matanza de Acteal, usted lo sabe, se conoce así al ataque de paramilitares en esa comunidad de los Altos de Chiapas el 22 de febrero de diciembre, perdón, de 1997. Indígenas totziles de la organización Las Abejas que oraban en una iglesia fueron masacrados y el resultado, el resultado de esas decisiones de Ernesto Cedillo, que ahorita se pone a dar consejos, es de 40 y fue de 45 muertos, entre ellos niños y mujeres embarazadas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador y regresamos a platicar más sobre este tema. Pues es de esperarse, ¿no?, ¿quién es sedillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona, al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas, ¿quién es sedillo? En lo que a mí corresponde, pues, tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el Fodaproa, una deuda de tres billones de pesos. La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México, tres billones. Desde entonces hay que destinar como 40, 50 mil millones de pesos sólo a pagar intereses de esa enorme deuda que se esté heredando a las nuevas generaciones. Ese es sedillo. ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de acteal o de la represión en las comunidades indígenas, voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales, el que acabó con los trenes de pasajeros. Toda la historia del ferrocarril la derrumbó desde el primer ferrocarril que hubo en México, el ferrocarril que empezó el presidente Juárez y lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, Veracruzano, el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros. Desde entonces, y luego se siguieron construyendo líneas férreas con Porfirio Díaz, más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución, lo mismo, se llegó a comunicar al país por ferrocarril y sedillo de un plumazo privatizó los ferrocarriles, se los entregó a dos empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril. Y mire, en este tema de… Tú ya nos dabas un panorama de lo que ocurre con Actial, Dani, pero vámonos, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, ¿no? Porque estamos hablando que tan solo en dos años, en el periodo de 1996 a 1998, Ernesto Sedillo privatizó el sistema y otorgó concesiones entre 20 y 50, concesiones que iban a variar desde los 20 hasta los 50 años ¿a quiénes? Al Grupo Ferroviario Mexicano, que es Ferromex, al Grupo Acerero del Norte, a Peñoles, a Medios de Comunicación, a Transporte Tijuana, a Grupo Triturados Basálticos, que es Tribasa, y a la Transportación Ferroviaria Mexicana, que ésta está asociada con una empresa estadounidense ubicada allá en Kansas City, una empresa llamada Kansas City Surters Industries. Y fíjese, aparte de que hace todo esto de la privatización, pues al término de su gobierno, pues pasa lo que pasó con muchos otros expresidentes, se va a trabajar con este tipo de empresas, porque se unió al Consejo de Administración de Unión Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano, que fue formado también por Grupo México y por Ingenieros Civiles Asociados, ICA, a quien, pues, él precisamente se va a trabajar a una de estas empresas a las que él le dio una concesión en el año de 1997 para estar operando todo lo que es el ferrocarril Pacífico del Norte. Todas las líneas que se otorgaron en concesiones, estamos hablando de más de 22.130 kilómetros de vía, el 84% de la red ferroviaria y el 95% de la red, de todo el sistema ferroviario nacional, esto, pues, a finales de la década de los noventas, y es por esto que con justa razón, pues, se dice que se entregó, se entregó todo el sistema ferroviario, que, pues, también hay una historia muy marcada en México en lo que correspondía al sistema de ferrocarril, y así, de la nada, lo entregó a las empresas privadas, sale de su sexenio y, pues, se va a trabajar con ellos. Fíjate, eso es un asunto en la parte de las privatizaciones que es terrible, pero ahorita que escucho las palabras de Cedillo de hablando del correcto o el mal manejo de un gobierno, pues, podríamos hablar del pésimo manejo que él tuvo de la economía, ¿no? Por ejemplo, estamos recuperando un perfil que escribió Dulce Olvera sobre Ernesto Cedillo, porque, previo a la consulta de juicio a expresidentes, a quien, sin embargo, le presentamos un perfil de cada uno de los expresidentes que puedan ser enjuiciados. En el perfil de Ernesto Cedillo, Romina, pues, se habla, por ejemplo, del efecto tequila que se sembró el 20 de noviembre de 1994. Lo que tenemos es que tras el levantamiento zapatista y el asesinato de Colosio, el aún presidente Carlos Salinas y su equipo económico conformado por Ernesto Cedillo y Pedro Aspe, pues, decidieron posponer la devaluación de la moneda mexicana y hasta el 19 de diciembre, a días de que tomó protesta en la Cámara de Diputados, Cedillo ajustó el tipo de cambio y el peso se devaluó más del 50% y, pues, bueno, el resultado, se perdieron un millón y medio de empleos ante la quiebra de empresas y los ciudadanos, pues, simplemente ya no pudieron pagar sus créditos. Te recuerda tú que una vez aquí en Café y Noticias estuvimos platicando de cómo se vivió esa crisis de esos años y la gente nos escribió... Que también es conocida para algunos como el error de diciembre. Exactamente. La gente nos escribió justo sobre cómo vivieron ese fin de año tan espantoso. No, yo no tengo que ocultarlo. Mi papá, mi familia, mi familia es compuesta por cuatro personas, pues pasó esa Navidad con una moneda en la cartera. Así, así de terrible fueron esos meses. Entonces, este personaje, cómo se pone a hablar del buen o el mal manejo de un gobierno en cualquiera de las ramas. Es lo que hemos dicho, estas personas ya hicieron lo que hicieron, ya deberían irse a escribir si quieren, hacer lo que quieran, pero no sé como con qué valor, con qué valor lo hacen. Ahora, nos vamos a lo del el Fogaproa que es importante. En enero de 1995 se dio, anuncia de nuevo, que había logrado un respaldo financiero con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y además, el Fondo Monetario Internacional dijo, otorgó un préstamo de más de 20 mil millones de dólares a México. Pese a ello, quebraron los bancos y miles de empresas, por lo que, para rescatarlas, se crea, se crea este Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Fogaproa. Vamos a ver este video, Romina, porque vale mucho la pena. Es el video que les preparamos en esta serie de perfiles que hicimos de los expresidentes previo a la consulta popular del año pasado. Vamos a verlo y volvemos. El sexenio del economista Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México de 1994 al 2000, estuvo marcado por el Fogaproa, una deuda privada derivada de la crisis económica de 1994-95 que él hizo pública, lo que golpeó la economía de miles de familias mexicanas y aumentó el nivel de pobreza en los hogares. Zedillo también es recordado por la matanza de Actial y por los ataques armados contra indígenas y campesinos en el marco del surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional. La administración del PRIista también ha pasado a la historia por la privatización del sistema ferroviario que hasta la fecha beneficia magnates como Germán Larrea. Dos décadas después de su gobierno, sus actos serán considerados en la consulta popular del próximo domingo, aunque en la pregunta no aparezca su nombre. Con información de Luis Olvera y para Sin embargo al aire Romina Gándara. Daniela, y bueno, aquí la pregunta es quién no sufrió, bueno, quitando obviamente al pequeño, pequeño sector de billonarios o de empresas, pero del promedio y de los ciudadanos de a pie como nosotros, ¿quién no sufrió con el FOAPROA? Que por cierto, mencionar en el caso y sobre todo en estos escritos y reportajes que ha hecho nuestra compañera Dulce Olveda donde nos explica perfectamente bien qué es el FOAPROA y qué es, bueno, es esta parte en la que Sevillo decide convertir los pagares del FOAPROA en una deuda pública a través de una iniciativa de ley. Con esta iniciativa de ley él le pidió al Congreso en ese entonces que reconociera la deuda pública por un monto de 552.300 millones de pesos. Además, también reprivatizó la banca tras la estatización en el sexenio del presidente José López Portillo y la banca quedó con Bancomer, con Banamex, con HSBC y Banorte. El resto de los bancos solo los extranjeros quisieron comprar estos bancos. En el año 1998 para poner unos ejemplos por ejemplo BBVA Bancomer o BBVA ahora adquirió Bancomer, Citibank compró Banamex y Santander compró a este banco y lo fusionó con Banco Mexicano. Esto es lo que ocurrió o esto es parte de lo que el señor Cedillo dice que como buen priista pues utilizando el cinismo ahora habla de los buenos o malos, se atreve a hablar de los buenos o si alguien está haciendo bien o mal gobierno. Y es que de verdad Romina es un periodo muy muy oscuro este del económico porque apenas fíjate lo mencionamos y nos empiezan a llegar comentarios de aquí en YouTube terribles por ejemplo seleccione tres en estos minutos que hemos estado aquí Nancy Bravo nos dice en ese tiempo yo trabajé en un call center para atender llamadas que tuvieran problemas con el FOAPROA pero solo se tomaban las llamadas y se guardaban sin darles ninguna atención Romy Ravilla nos comenta acuérdense de la gente que se suicidó de los que perdieron sus viviendas y dice que eso es aptitud el dinero que tenía para construir mi casa se volvió nada todo subió de precio de un día a otro y el comentario de Alejandra Cervantes dice ese cedillo es un cínico mi mamá tuvo que pagar lo doble de su deuda a ella no la rescataron ¿por qué? porque no era su amiga subió el dólar a las nubes que poca de este señor pues sí o sea es que de verdad es un periodo muy muy oscuro y de verdad de una tristeza terrible y el asunto de los suicidios yo creo que es algo de lo que poco de lo que poco se ha hablado Romina pero es un hecho que ocurrió eso por la situación económica que pues simplemente pues no no se sostuvo y lo pobre es que fue de un día para otro sí y es es terrible Dani porque también viene todo hay todo un tema detrás de los suicidios que se dieron sobre todo pues de padres de hombres ¿no? que eran el sustento yo recuerdo mucho que en ese entonces bueno pues yo todavía estaba en Chihuahua y recuerdo muchísimas personas que tenía muchos ranchos saben que Chihuahua es como ganadero ¿cuántos ganaderos? ¿cuántas personas con ni siquiera el grande rancho porque a veces tenemos en el imaginario que el que tiene un rancho es una persona súper rica ¿no? granjas no quiero decir modesta pero granjas autosustentables se fueron se fueron a pique se fueron a pique todo y muchos todavía siguen con deudas de que tuvieron que vender tractores muchos suicidios y yo tengo presente al menos dos conocidos a raíz de las deudas y recuerdo mucho que era con deudas con Cerfín no sé por qué lo recuerdo mucho con Cerfín pero era tremendo toda la presión que sintió la gente cuando se les dispararon las deudas y no vieron otra alternativa y ese es uno de los efectos no se cuentan las personas y no se contaron quizá en ese momento las personas que decidieron tomar esa vía de morir pero es la desesperación a la que te lleva a la que lleva a una persona a un ciudadano el manejo de una mala política una mala política en materia económica que finalmente también impacta en la vida de esa persona que decidió terminarla y impacta en los que se quedan con todo con todo el problema económico y también en las familias que pierden que perdieron todo y pero bueno pues sin embargo hay mucha similitud aunque era hasta en eso vemos cómo se conjugan este expresidente del PRI y estos expresidentes del PAN que tienen esta similitud en que tienen mucha cola que les pisen pero parece que se les olvida al momento de hablar y de querer dar recomendaciones sobre cómo llevar pues un gobierno una gestión porque la coyuntura cree que la coyuntura pueden hacerlo cuando y apelando sobre todo a la falta quizá de memoria de algunos pero bueno pues ahí está el trabajo de uno como periodista y de quienes conocen la historia de recordarles de que bueno ustedes tienen ahí una larga larga cola que les pisen y antes de hablar pues deberían de dar respuesta sobre lo que lo que hicieron en sus sexenios híjole Romina está muy tremenda esta situación porque estoy seleccionando unos comentarios que de verdad dejan la piel chinita y son como para aventárselos en la cara Ernesto Cedillo cada que se le ocurra opinar porque mira te voy a leer unos que están híjole hasta se me hace la piel chinita Sabiola Campos nos cuenta y si yo conocía mucha gente que tenía una situación económica buena y de la nada el siguiente día casi terminó en la calle Morty Santi nos dice en esa época mi papá perdió el trabajo y tuvimos que juntar cartón y desperdicio pues para sobrevivir Javier Hernández nos dice iba en la prepa y le echaba bien duro hasta que me compré mi bocho casi nuevo y lo tuve que casi regalar o sea de 70 mil a venderlo a 20 mil pesos Celeste Pineda dice los suicidios eran muy comunes y es muy triste porque pues ocurrían justo por deudas de un auto o sea híjole así de ese tamaño la compra de un auto te llevaba pues lo llevó a gente a la muerte Pablo Moro dice yo recuerdo perfectamente la devolución del 94 nunca lo olvidaré a muchos hermanos los dejó en una total ruina el orejas del Carlos Salinas de Gortari fue el causante hubo desempleo y suicidios leo solo tres más Romina dice Ana Luz si ya que estoy seleccionando dice Ana Luz nosotros perdimos nuestra casa y negocio no tuvimos que nos tuvimos que regresar a nuestro lugar de origen solo con nuestra ropa y empezar de nuevo o sea historias de vida de personas de que estaban saliendo adelante con esfuerzo cultura del trabajo llega una crisis económica hecha por un mal gobierno por un evidente mal gobierno y después te regresas y acaba tu sueño de un mejor desarrollo de vida y empezar de nuevo bueno Luisa López Castro nos comenta si yo tenía una pequeña deuda por los libros de mi hija para prepa tuve que irme a trabajar a Estados Unidos para pagarla al banco o sea una pequeña deuda de libros para su hija que está estudiando la prepa y bueno termina Luisa López a quien le mandamos un saludo pues migrando migrando a Estados Unidos para trabajar y poder pagar deudas y yo el último que tengo es el de Darío Álvarez Jiménez dice mi madre en ese periodo recibió una cantidad por el fallecimiento de mi padre de 265 mil pesos cuando vino la debacle financiera en su cuenta apareció en 265 pesos dejándola en la calle de verdad este es un episodio de los más de los más dramáticos así es no sé si viste también el de el de Ana Luz dice nosotros perdimos nuestra casa y negocio nos tuvimos que regresar a nuestro lugar de origen el de Sandra Tapia dice mi familia no teníamos que comer mi papá no encontraba trabajo y estos son solo unos de los comentarios que reflejan la realidad que vivieron miles miles de mexicanos en ese periodo Dani es terrible es lamentable y María Garibay quien manda super chat y fíjate María Garibay siempre está comentando acá en el chat nos dice a mí también fue cuando me tocó migrar a Estados Unidos con dos de mis hijas y su entonces pareja y Selena Mesa nos dice mi suegro perdí el trabajo porque trabajaba en ferrocarriles mi padre perdió su trabajo y los que consiguió en los siguientes años fueron muchos porque muchas empresas cerraron o sea híjole de verdad es un periodo del que se tiene que hablar muchísimo más sobre todo para que a estos personajes también ya les pese a ver un poquito más de trabajo para para hablar tan a la ligera ¿no? Claro mira dice Stanislav Suttaro dice en esa época un familiar perdió su empresa por el crédito bancario que tenía yo era socio se perdió todo Luis Falcón y dice mi papá renunció a su trabajo para crear una empresa de venta de cables en mil novecientos noventa y tres la empresa quebró en mil novecientos noventa y cuatro gracias a la devaluación de Zedillo así cada vez cada vez ustedes recibimos mensajes de la gente tan afectada como Lucy Montaño que dice que ella perdió su casa con esta situación y así miles y miles de no daríamos abasto yo creo si empezáramos a recuperar todos los testimonios tan lamentables de lo que ocurrió por ejemplo dice Arturo Vara mi madre ya no pudo pagar por la comida los uniformes y los útiles escolares así así varios testimonios que nos están llegando en estos momentos de lo que ocurrió que sí como y rescataría lo que dijiste lo que dijiste hace unos momentos habría que aventárselos en la cara a este señor cuando cuando haga ese tipo de declaraciones o que se dé pues se dé ahí los golpes de pecho de que ahora se está llevando mal unas gestiones exacto para ver cómo se debe gobernar de mejor manera es espantoso espantoso pero ahí lo tiene pues sí sin duda como dice Romis nos podríamos ir todo el programa hablando de todo de todos los daños que provocó a las familias o sea a mí me sorprende que tengamos aquí en este pequeño universo que compartimos en el chat de café y noticias que tengamos gente que pues nos está contando la causa por la cual tuvo que abandonar su país y según lo que hemos podido leer pues siguen allá o sea son decisiones que fueron orilladas pues por malas decisiones de personas específicas entonces híjole es de verdad espantoso pero pues abracémonos abracémonos no nos queda no nos queda de otra yo insisto que es una época muy muy triste para todos pero bueno hay que decirlo también porque justo eso nos da fuerza para decir a ver a todos la pasamos mal y no te vamos a aguantar Cerillo que vengas a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas así es Daniel así es pero bueno pues es esta personificación o este cinismo que tanto ha representado a ese partido por años entonces tampoco nos extraña mucho que no haya vergüenza o un poco de prudencia en este tipo de personajes hicieron capaz de hacer lo que hicieron en este exenio bueno pues ahí está ahí está retomando nuevamente y mostrando de lo que son capaces ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.